En julio de 2013, Sebastián Estebanez defendió públicamente a Juan D'Artes luego de que Calu Rivero abandonara la novela Dulce Amor tras ser acosada sexualmente por su colega. Pero ahora, tras la denuncia que Telma Fardin le hizo al actor por violación, cambió de idea. En aquel momento, las palabras de Estebanez, llamaron la atención. Ahora, más de cinco años después, en una corta pero potente publicación en Twitter, el actor le pidió públicas disculpas a su ex compañera de trabajo. Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte, escribió Estebanez a través de la red social del pajarito, luego de que haya dudado de la palabra de Rivero, quien fue su compañera en la tira que protagonizaba con Karina Zampini. Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte, arroba Rivero Calu, Sebastián Estebanez, arroba Seba Estebanez, December 12, 2018. Cabe recordar que, en diálogo con Infama, el programa que en aquellos tiempos conducía Santiago del Moro en América, Estebanez reveló, hubo una peleita, seguro, entre D'Artesis y Calu. Cuando uno graba una novela durante 17 meses es algo natural. Pero no fue un acoso sexual, eso es algo muy fuerte. ¿Qué sería, que Juan le dijo a Calu es si no tenemos relaciones sexuales, están insinuando eso? Es una locura. Y Calu no hizo ninguna denuncia, se fue de vacaciones por no sé cuánto tiempo, apuntó, y avanzó. No tengo claro por qué se pelearon, posiblemente sea porque se mandaron demasiado y en algún momento dijeron que, estamos yéndonos de pista, dijo, confuso, Estebanez, mientras recordaba las escenas fogosas entre el personaje de Calu y el de D'Artesis. D'Artesis y Rivero encarnaron a una pareja en, Dulce Amor, la ficción que protagonizaron en 2012. Y, en su momento, analizó, pero Juan siempre transitó una historia de amor por medio de un personaje. Puede ser que capaz que Calu no se haya bancado la tapa de caras, la exposición que tuvieron en la novela. Mi relación con Calu fue siempre perfecta, sigo hablando con ella después de la novela. Me parece una chica bárbara, está en todo su derecho de hablar o no, pero estaría bueno que saliera para que se aclaren las cosas y que se termine con esto. Estaría bueno que Calu lo aclare y que si hay algo que yo no sepa, que se defienda en la justicia. Pero Juan es un tipazo y no se merece lo que está pasando, había cerrado. Hoy, a más de cinco años de aquella primera defensa a D'Artesis, y luego de la denuncia por violación de Fardin, que reveló el dramático episodio ocurrido en Nicaragua con el actor, Sebastián Estebanez cambió su postura, le pidió perdón a Rivero y lo hizo saber a través de Twitter.